Estuvimos hablando de esta circunstancia dolorosa que vive el Medio Oriente, el Estado de Israel y fundamentalmente también su solidaridad y su dolor por el suceso y evidentemente también calificando cómo se puede calificar una situación tan dramática como la que compartimos. Recibimos de sus manos la síntesis de su gestión que de alguna manera ponderamos, valoramos y reconocemos. Fue una reunión importante, estuvimos con el Rabino Salomón, también estuvimos con Gabriel Donfros y bueno, le expresé mis condolencias por lo sucedido en Israel, al pueblo de Israel como así también mi solidaridad con ese Estado y también mi condolencia y solidaridad con todos los argentinos que se encuentran en ese lugar. Creo que todo el mundo tiene derecho a reclamar y a querer tener un Estado, pero no es el camino a la violencia. Han pasado una línea importantísima, hemos retrocedido mucho con este tema y creo que todo el mundo tiene que repudiar esta situación porque tenemos que aprender a convivir entre todos los humanos y acá se ha superado la barrera humana. Me fui a despedir también de ello y a entregarles el libro de síntesis de gobierno. El 90% de la reunión se llevó a cabo producto de lo que está sucediendo y que todo el mundo sabe. Gracias por ver el video.